Buenos días, Javier. Bueno, en principio agradecerte por el espacio. Bueno, vos como candidato principal, te dije a Cobas y de la lista local, ¿no? Sí, así es. En función de, bueno, que nos juntamos en una reunión con los compañeros y entendían de que, bueno, que la cabeza visible en este sentido debería ser yo. Bueno, yo lo pensé, ¿no? Decidí que así sea. Pensando justamente en el pronta que le vamos a dar a nuestra seccional de Jacobasi y además apoyándome en un equipo de trabajo muy importante donde cada uno de los compañeros y compañeras, su secretaría tiene muchísimas propuestas para brindar. Entonces en función de eso fue que decidí que, bueno, que sí, pensar en este proyecto que también está acompañado a nivel provincial por el compañero Estraíndi que va en la secretaría, el compañero Molina que va en la parte de Gremier y la compañera Aurora Justi que va en la parte de la Junta de la Provincial. Nosotros tenemos esta línea de trabajo, queremos pensar en revertir algunas cuestiones que tienen que ver directamente con los derechos de los trabajadores de la Nación. Entonces, por eso es que, bueno, esta alternativa de lista, de lista 10, que el próximo 2 de octubre seguramente estaremos muy convencidos de que vamos a... Bien. Bueno, están acompañando ustedes en la mesa quienes están en la lista, por favor, presentaros. Bueno, en este caso tenemos, acá tengo, a mi derecha tengo a la compañera Serena que sería en la parte de Gremier, al compañero Bastón que yo tuve, va en la parte de la Junta que tuve la posibilidad de trabajar cuando él está en la Secretaría General de Jacobazzi, tuve la oportunidad de trabajar con él, una persona cuando yo, además de identificarme, él representa muy bien a los compañeros de la Junta de la Educación. Bueno, acá tenemos a Nelson, Nelson Riquelme, que va a estar en la parte de primaria. Tenemos, perdón, de media, tenemos al compañero Eloy Broncoso, que está en la parte de la política sindical. Y, bueno, y acá en la vocalía nos va a estar representando al compañero Ricardo Mioza. Bueno, nosotros tenemos este grupo ahora, ¿por qué? Bueno, porque diferentes funciones de trabajo los compañeros no nos pueden acompañar. Pero, bueno, reitero en esto, ¿no? Que cada compañero y compañera que está enterando la lista está en el lugar correcto, en el lugar ideal, porque las propuestas que están armando son más que interesantes. Por eso que reivindico nuevamente esta lista donde mi compañero fue elegido a dedo. A todos los compañeros y compañeras se les dio la oportunidad de, si querían, conformar esta lista, evaluarla. Y, bueno, es bueno que cuando dicen que sí, porque tienen las condiciones bien claras de pensar en todas y todas, independientemente del color político, independientemente de colores gremiales, todos pensando en cada uno de los docentes, en sus demandas. Y eso es esa idea, ¿no? De que la seccional de Jacobasi sea escuchada por cada compañero y compañera. Y tener una seccional que esté abierta en todo sentido, una seccional que sea horizontal y no vertical. Y, bueno, reitero, estoy muy confiado. Déjame también aprovechar la oportunidad de comentarte que hemos comenzado ayer con la campaña. La campaña en sí, estamos recorriendo escuelas y la sensación que nos da y que nos fortalece muchísimo es que a cada institución que hemos recorrido el mensaje de los compañeros y las compañeras es que quieren un gremio diferente, una nacional diferente, apostando a esta lista. Así que eso nos deja tranquilos. Obviamente vamos a seguir trabajando y pensamos que no lo vamos a hacer solamente en la campaña, sino que durante toda la gestión que vamos a estar a partir de diciembre en la seccional, lo vamos a estar haciendo siempre. Y acercándonos a la escuela como corresponde, como lo debe hacer la secretaria general y como lo debe hacer cada uno de los compañeros desde su secretaría, llegando a las instituciones. Bueno, vamos a empezar con Celina. Celina, ¿qué es esto? ¿Cómo es acompañarnos a esta lista? Seguramente para volcar las ideas y los proyectos propios y grupales, seguramente, ¿no? Sí, yo, bueno, primero, gracias por este espacio. Y desde esta secretaría es importante articular, ¿no es cierto?, todas las acciones de las demás secretarías. Obviamente que, ¿no es cierto?, que es importante fomentar la participación de los compañeros y las compañeras. Y hay un eje principal, ¿no es cierto?, de toda nuestra propuesta que tiene que ver con la identidad gremial. Nosotros pensamos y estamos convencidos de que es necesario recuperar la identidad del gremio, que hay muchos espacios que esta actual agrupación ha perdido, que es necesario que los docentes participen activamente del gremio. Por eso, una línea de acción fundamental desde mi secretaría va a ser fortalecer el cuerpo de delegados y de delegadas en cada escuela, para que cada escuela esté representada, para que el delegado nos sirva de nexo, para poder conocer, ¿no es cierto?, las problemáticas de cada institución. Y también recuperar estos espacios donde se habilitaban espacios para reuniones de delegados y allí podían ellos compartir todas sus problemáticas. Bueno, eso es lo que queremos recuperar, poder hacer reuniones de delegados por nivel, poder trabajar las diferentes resoluciones que están en vigencia en cada una de las modalidades, poder producir documentos, ¿no es cierto?, para que esos documentos puedan ser llevados al ámbito paritario, para seguir discutiendo condiciones laborales. En este recorrido que hacemos en las escuelas, hay problemáticas que nunca se le ha dado a borraje, como el caso de los cargos a término. Desde mi experiencia como profesora de secundario, hemos atravesado, acá está el compañero Eloy también, donde hemos atravesado esta situación de la creación de cargos a término y hemos dado una lucha bastante solitaria en relación con eso, con los compañeros, para evitar la precarización laboral. En esta salida a las escuelas, bueno, escuchamos a los docentes preocupados, con esta inquietud, principalmente en los cargos de los programas sociales, o los talleristas, que tienen, ¿no es cierto?, esta condición de trabajo en un contexto en el que obviamente no es favorable para ningún trabajador. Entonces creo que seguir, reclamar fuertemente, ¿no es cierto?, sobre estas cuestiones es una tarea fundamental. En eso se tiene que basar nuestra tarea sindical, en recuperar esa identidad gremiana, que el gremio empiece, ¿no es cierto?, a plantar un mensaje muy claro al gobierno que esté en funciones acerca de que con el derecho de los trabajadores no se juega y que nosotros vamos a defender siempre el derecho a una educación pública y a condiciones dignas de trabajo, ¿no? Bueno, Gastón, lo tuyo, bueno, es conocido, es Jacobaz, en la zona, ya ha estado al frente de UNTER, ¿no? ¿Cómo es esto de volver y acompañar a Handel en este caso? Sí, en realidad, cuando veníamos charlando con un proceso mucho más largo, mucho más amplio, veníamos charlando con los compañeros y compañeras de todas estas situaciones que fue comentando Handel, que fue comentando Serena y que de hecho también uno las vive porque, digamos, cuando terminé mi mandato, volví a mi lugar de trabajo y uno vive las problemáticas todo el tiempo. Y también nunca dejé de participar de la vida activa del sindicato en las asambleas, si bien nunca ocupé un cargo de conducción de ninguna alupación, pero sí desde la participación en las asambleas, que es el órgano de debate que tenemos los trabajadores, donde planteamos cada una de las diferencias que nosotros hoy tenemos con el oficialismo. Y todo esto nos llevó justamente a confluir en este gran proyecto, en esta gran propuesta que tiene que ver con el frente de los trabajadores, que como bien dijo Handel, venimos de distintas extracciones sindicales, con una distinta impronta, pero sí con la imperiosa necesidad de juntarnos porque hay cosas que nosotros consideramos que tenemos que revertir y que obviamente repercuten en el trabajo cotidiano que llevan adelante los compañeros y las compañeras. En ese sentido, creemos que hay que dar una fuerte impronta y una recuperación al Departamento de Salud Laboral y trabajar sobre la prevención, nuevamente los compañeros y compañeras que están en los lugares de trabajo. Nosotros vemos que hace mucho tiempo a esta parte no se hacen más las fiscalizaciones de los edificios escolares por parte del seguro que tiene la provincia, tampoco se hacen los chequeos médicos que deberían hacerse de manera anual en cada una de las escuelas justamente para trabajar en la prevención, creemos que eso es necesario recuperar. Tenemos que recuperar esa impronta, como bien decía Celina, de la identidad sindical, que más allá de la diversidad, poder unirnos en esa diversidad y conformar grupos de trabajo con los compañeros de ATE, con los compañeros de UPCN, con los compañeros de su fuerza, en realidad, con todo el campo sindical para poder revertir algunas cuestiones que no solamente nos atañen a los docentes, sino también a todo el colectivo de trabajadores, porque en realidad somos un colectivo de trabajadores y eso la UNTER entiendo que lo ha perdido en estos últimos años y lo tenemos que volver a recuperar. Para eso es necesario articular con la CTA, que es un órgano muy importante que no podemos darnos el lujo, sobre todo en los tiempos que corren, de prescindir de la CTA como central de trabajadores argentinos y también utilizar esa herramienta de debate, de capacitación, pero también de participación para revertir algunas políticas, en el mismo sentido con la CETERA, que es nuestra entidad madre, digamos, como trabajadores de la educación, desde las capacitaciones que se pueden hacer de la Marina Vilde, conjuntamente con la Escuela de Capacitación Rodolfo Walsh y también con una impronta que nosotros le dimos cuando estuvimos en la seccional y Jander era el secretario de Prensa, donde nosotros llevamos adelante una propuesta de trabajo donde los propios compañeros de nuestra seccional podían ser capacitadores y eso nos parecía importante porque era justamente ver en un par, ver en un compañero la posibilidad de que también tenga algo para decir, algo para capacitarlo y me parece que eso es necesario hacer desde la seccional de revalorizar a los trabajadores que tenemos y me parece que la mejor forma de revalorizarla, entre otras, era esto, de que lograr desde nuestra seccional que pudiéramos hacer que esas capacitaciones que los compañeros quisieran dar tengan número de resolución, así que tenían su verdadero puntaje y la posibilidad de que los compañeros puedan asistir. También discutir, conjuntamente con la CETEA y con la CTA en los tiempos que corren, de seguir defendiendo el régimen previsional docente, el régimen especial docente, que para nosotros fue un logro histórico que hizo que muchos compañeros y compañeras cuando lleguen a la edad de jubilación se jubilen, que antaño no sucedía porque los sueldos que cobraban cuando pasaban a ser pasivos eran muy bajos, creo que eso nosotros lo teníamos que seguir sosteniendo, pero para sostener eso no solamente hay que sostenerlo desde el discurso, sino que hay que sostenerlo desde la práctica. Nosotros observamos que en estos últimos cuatro años, cinco años, lo que estamos viendo es que los acuerdos salariales que se llevan adelante son, en su mayoría, en negro. No van al básico, no respetan el escalafón docente, y eso lo que hace, entre otras cosas, es desfinanciar el aporte que nosotros hacemos a las jubilaciones. Por lo tanto, estamos dañando a los actuales jubilados y estamos dañando el sistema previsional, que, dicho sea de paso, en el año 2017, sufrió ya una modificación a nivel nacional que repercutió sobremanera no solamente en los trabajadores de educación, sino en todos los trabajadores. Bueno, nosotros entonces entendemos que para recuperar eso, no solamente del discurso, sino de la práctica, nosotros tenemos que exigir que sean salarios en blanco, que respeten el escalafón docente, que respeten la antigüedad, que respeten la zona, que respeten la ubicación, y que respeten el aporte que se tiene que hacer, en este caso, al sistema previsional, como también así la financiación que se hace hacia la obra social, el IPROS, que es la única obra social que nosotros tenemos, que reivindicamos la obra social como un régimen solidario, pero que no la podemos desfinanciar. Y nosotros mismos, aceptando propuestas salariales en negro, también la estamos desfinanciando. Y es mentira que después no lo sufrimos. Después lo sufrimos porque cuando un compañero o una compañera tiene que ir a buscar una prestación médica, o el médico te cobra un coseguro, o te cobran un plus, o te cobran un bono, y eso sale de tu bolsillo, o sea que sale de tu salario. Entonces, la discusión, que para algunos es muy engorrosa, de la aceptación de salarios en negro, o salarios de calidad, como nosotros le llamamos, que tiene que ser en blanco, lo tenemos que ver en esa perspectiva integral, de cómo nosotros mismos vamos desfinanciando lo que decimos defender. Entonces, me parece que como trabajadores, nos tenemos que dar este debate, conjuntamente con las demás organizaciones sindicales, y exigir que nuestro salario, que además ha sufrido un deterioro bastante importante, porque no solamente en estos últimos años estuvimos por debajo de cualquier índice inflacionario, con lo cual venimos perdiendo el poder adquisitivo, y venimos perdiendo el poder adquisitivo en los sectores del trabajador docente, pero también en todos los demás. Recordemos que no hace mucho tiempo atrás, la UNTER tenía esta impronta, de que salía a reclamar salario, y detrás de lo que planteaba la UNTER, muchos otros trabajadores, y en buena hora, podían también obtener propuestas salariales que eran interesantes. Bueno, esto vemos que lamentablemente en estos últimos años se viene achatando, y un ejercicio muy fácil que uno muchas veces le dice a los compañeros en las asambleas, agarremos nuestro recibo de sueldo y veamos cuánto es el porcentaje que recibimos en negro, y cuánto es el porcentaje que recibimos en blanco, y vamos a darnos cuenta muy fácilmente el deterioro que hemos tenido desde el salario. Así que bueno, en definitiva, cuando Handri también en este proceso de debate y de charla que teníamos, uno dejó ya de ser testimonial en una asamblea, y decir, bueno, me parece que es el momento de que también nos pongamos a frente con el compromiso de trabajar, que siempre lo tuvimos, con errores y aciertos, pero también recién lo hablábamos en una escuela, y los compañeros nos hacían un poco refrescar la memoria. Nosotros fuimos la única seccional, la única conducción de seccional que pudimos lograr viviendas para docentes. Y hoy esto nos parece importante porque vamos a seguir en esa línea. Más allá de que hoy salió una ley que tiene que ver con la vivienda docente, nosotros creemos que es necesario seguir discutiendo igual con el gobierno provincial y con los gobiernos municipales, y sentándonos a charlar en mesas de negociaciones, que podemos tranquilamente hacerlo porque de hecho ya lo hicimos, las últimas viviendas que se entregaron desde la seccional fueron hace 6 años atrás, que las gestionamos nosotros desde la seccional con la autonomía que tiene que tener una seccional y con la dignidad y la hombría de sentarse a discutir y charlar con cualquier municipio o con cualquier intendente, que de hecho nos tocó a nosotros ese proceso, donde los tres municipios que conforman nuestra seccional estaban representados por tres partidos políticos distintos y sin embargo con mucha convicción, con mucha fortaleza y con mucha sapiencia planteamos que era necesario que de los planes de vivienda que se construyeran en cada una de las localidades haya vivienda para docentes y lo logramos. Y eso es empírico, nos parece que ese es el trabajo y como bien decía Handri, también sacar la seccional a cada una de las escuelas. Nosotros tenemos que tener participación activa en cada una de las escuelas porque al compañero trabajador, digo, está bien, nuestra casa tiene un lugar geográfico fijo, pero también hay compañeros que trabajan todo el día, compañeras que trabajan todo el día, que tienen que atender a su familia y que a veces por esas cuestiones se les hace complicado ir hasta la seccional. Bueno, en ese sentido el gremio tiene que ir a las escuelas y no a la inversa que las escuelas al gremio y esta es una lógica que nosotros también le queremos dar a la seccional como impronta.